de la tarde libre, ¿qué tal Daniela? ¿Qué tal Oscar? Amigos y amigas televidentes, damos inicio con nuestras noticias. Un ciclista muere tras ser arrollado por una pipa llena de agua. Te sigo, se relataron que el hombre de 55 años perdió esa habilidad al pasarle cerca el pesado vehículo cuando circulaba por la rotonda de Ticuantepe. Detalles en el siguiente reporte con el periodista Jairo Castillo. En la rotonda del kilómetro 14, carretera Amasaya, en la entrada de Ticuantepe, murió de manera trágica el ciclista Carlos Borges de 65 años al ser impactado por una pipa conducida por José Antonio Calero. De acuerdo a información, la víctima se dedicaba a la jardinería y se dirigía a su centro de trabajo por el sector de Veracruz, pero lamentablemente encontró la muerte debajo de las pesadas llantas del camión. ¿Señor qué es tuyo? Es mi padre. ¿Y él, Barbarón, se dirigía a él? Él se dirigía a su trabajo ahorita, como iba al lado de Managua, le trabaja al gobierno. ¿En qué trabaja él? En jardinería. Él trabaja en jardinería y todos los días ocupa la carretera a Amasaya para transitar. Sí, correcto, porque él viene a tener aquí, aquí en la salida del 14, su jefa se acababa de salir de la casa. ¿A usted le avisaron o...? Ahorita me llegaron a avisar un amigo de nosotros desde hace tiempo, que lo conocemos. ¿Cómo, señor? Porque pasa dejando su bicicleta allá en la casa. Y, pues, lamentablemente, pues, pasó lo que pasó. ¿Él le acostumbraba a andar en bicicleta siempre? Sí, él siempre pasaba en su bicicleta él dejándola, porque él tiene otra allá donde monta su podadora, su machete, sus cosas de trabajo. El anciano, de acuerdo a familiares, acostumbraba a movilizarse en bicicleta en la peligrosa vía. El conductor de la pipa, que pertenece a la empresa constructora Guerrero, indicó que la víctima aventajó por el lado izquierdo. Y él se metió por la izquierda, se pegó en el costado derecho del camión. ¿Sí? ¿Quería provocar el accidente, señor? Así, señor, así es. ¿Estaba iniciando su jornada laboral, amigo? Así es. No hicimos nada, hasta que llegamos aquí, ya está, se encontraba el sistema hospital del paciente. Sí, pero inventa la masa cecefálica. Ahorita le va a ver si nada le va a pasar el chequeo. El accidente de tránsito provocó un embotellamiento vehicular en la transitada vía. La víctima era originaria del barrio Juan Ramón Padilla, en Ticuantepe. El conductor de la pipa fue trasladado a las celtas de la policía de Nindirí, mientras que el cadáver a la morgue de medicina legal. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Jairo Castillo. Un incendio en bodega de alimentos ubicada en el barrio de Huanuc, en la ciudad de Matagalpa, deja pérdidas superiores a los 40 mil dólares. Los bomberos reportan que el siniestro comenzó a las 4 de la madrugada, por razones que aún son investigadas. Eduardo Montenegro con los detalles. A eso de las 4 de la madrugada, una bodega de la distribuidora Rizzo Jarkín, una de las más grandes de Matagalpa, ardió en llama. Este hecho ocurrió en el costado oeste del mercado de Huanuca. Mi mamá se levantó en la mañana y miró el incendio a la orilla de la pared de la Rizzo en la bodega. Solamente es lo único que sé yo. Me llamaron y dijeron que realmente aquí esto está encendido todo adentro. Entonces decidimos venirnos para ayudar a buscar cómo apagar ese juego, porque ya hay un humano, una gente que nos vende y, pues a ver, una distribuidora. Yo no sé de dónde, dependía ese incendio. Fue de momento, mi mamá. Ah, efectivo, porque vinieron rápido. En cuanto los llamaron, que nomás estaban aquí como a los 10 minutos. A este lado pues no se ha pasado el fuego, ya lo vieron apagar, como te digo. Y, pues, los daños de este lado solo fue con el agua, que estaban sofocando el juego. Entonces el agua pasó a este otro lado, se dañó azúcar, aceite, harina, todo lo que es mercadería. Fue una gran pérdida, pues, pero gracias a Dios no hay pérdidas humanas. ¿Cómo se dieron cuenta? Ni nada. Pues los vecinos, ahí al otro lado estaban, como ahí al otro lado de Centro Artigas, son las que madrugan. Ya se levantan a su trabajo temprano y entonces ellos se dieron cuenta y le avisaron a los vecinos. Entonces aquí entre los vecinos, amigos y todos, pues, colegas de trabajo, hemos echado la mano en lo que hemos podido. Más de 30 bomberos con tres unidades apoyaron para evitar que el incendio se propagara, ya que había bastante material que propiciaba el desarrollo del fuego en esta zona del barrio de Guanuca. La acción rápida nuestra articulamos con las instituciones, con las demás instituciones, y ya tenemos controlada la situación. Ahorita estamos solo en labores de refrescamiento para luego, ¿verdad? Comenzar una investigación por las causas que se pudo haber dado este incendio. Lo más importante es que ya lo tenemos controlado, no se propagó a ninguna parte y no hay vidas que lamentar. Eso es lo más importante, ¿verdad? Ahora inicia el proceso de investigación para determinar las causas de este incendio. En Matagalpa, Eduardo Montenegro, Chavarría, Acción 10. Delincuentes en moto y armados de pistola secuestran al repartidor de una farmacia para despojarlo del dinero que portaba. Según la víctima, tras un breve recorrido, fue puesto en libertad en una zona hostil del barrio Pedro Betancourt. Los detalles de esa noticia desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Adelante, Jocelyn, te escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Y es que tremendo susto se llevó el señor, ya lo decía, es un repartidor. Según él, dice que tiene dos años de trabajar para la farmacia médico. Y fue ahí en el sector de los semáforos de las sabanas que de repente sintió que una persona se subió en la parte de atrás de la moto y le dijo, le puso una pistola en la cabeza y le dijo, vas a seguir donde yo te diga. Y fue ahí al barrio Pedro Betancourt, ubicado del Madroño, una cuadra arriba, cinco cuadras abajo. Hasta ese lugar llegaron los delincuentes. Un hombre se subió en la parte trasera de la moto y en otra moto lo seguía. Cuando llegaron al lugar, le quitaron, dice, aproximadamente unos 13 mil córdobas que llevaba en la mochila. Asegura que iba a realizar un depósito al banco. Le quitaron el dinero y también le quitaron la llave de la motocicleta. Ellos abordaron una moto. Ahí en ese sector, según indican pobladores, era una moto Pulsar. Nuevecita, decían la gente del lugar. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de los habitantes del sector. Y el otro en su moto, el muchacho. El otro lo traía, entonces lo traía encañonado. ¿Qué dice el muchacho? ¿Qué fue lo que le robaron? Le robaron la plata, el dinero, 13 mil pesos y... ...los teléfonos y se le dieron allá de la moto. ¿Cómo eran estos hombres? Eran blanco, alto. Realmente no sé, no lo mire bien, solo por lo de espalda. No anda camiseta blanca, pantalón jean y anda a ver casco puesto. La verdad que no le mire la cara. ¿Y las características de la moto? Una negra, una pulsar negra, nuevecita. ¿Tenías blanca? No, anda así placa. ¿No son conocidos de... Pues no les sabría decir, yo me mantengo a veces. Pero aquí a este lado mucho. Se han dado que vienen muchos de unas motos, a veces vienen a pararse aquí. Y acá a rato, ahí en el otro lado hay una casa abandonada que ahí es... ...mete era de vagos, de ladrones y de drogos y de todo. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Cano, bueno. La víctima es identificado como Enoch Flores García, de 29 años de edad, quien asegura que en los dos años que tiene para laborar para las farmacias médico, es la primera vez que le ocurre una situación como esta, que primeramente puso en riesgo su vida y después el dinero que se le llevaron. Los agentes del Distrito 7 de la Policía Nacional llegaron al lugar y están realizando las investigaciones de este caso. Vamos a adelantar parte de las declaraciones que nos brindaba el señor Enoch Flores García de cuando sucedieron los hechos. ¿De qué manera? ¿Vos estabas dejando algo en algún lugar? No, estaba parcheado en los semáforos y se me montó un muchacho atrás y me dijo, mojete, seguíme y me puso una pistola, una 38 y mi dinero ganó hasta aquí. ¿Acá te la puso? No, aquí en un cuello me la puso. ¿Y después lo que te puso? Dinero, mi teléfono. ¿Qué cantidad de dinero? No sé, verdaderamente no. ¿Un estimado más o menos? Como 13 mil pesos. ¿Será que ya te venían estudiando, te venían siguiendo, no notaste algo extraño? No, normal, como siempre a diario lo hago. ¿En qué empresa trabaja? En la farmacia. ¿Sos gestor en esa farmacia? ¿Siempre manejas dinero, verdad? Sí. ¿Saliste del banco hace poco? ¿Iba para el banco hasta ahorita? ¿Ya informaste? No. Eran parte de las declaraciones que nos brindaba el señor Enoch Flore García, de 29 años de edad, que esta mañana fue víctima de dos sujetos que le robaron unos 13 mil córdobas. Esta información la vamos a estar ampliando en nuestra edición estelar. Regresamos a estudio, Daniela Obando Estrella. Gracias, Yoselin Rojas, por ese amplio reporte. Ahora, Oscar Pineda continúa con más noticias. Gracias, Daniela. Vendedor ambulante resulta lesionado en pleito con otro hombre afuera de un bar ubicado en las afueras del Mercado Mayoreo. Detalles en el resumen de Noticias Nocturnas con Ronald Rodríguez. La noche de este jueves, un vendedor ambulante del Mercado Mayoreo, de nombre Ever Daniel Rizo López, de 33 años, resultó con una herida en la espalda tras ser agredido con cuchillo por un sujeto conocido como El Rata, en las afueras de un bar ubicado en el centro de compras. La víctima caminó dos cuadras, pero después cayó desangrándose, pidiendo ayuda a los vigilantes. Lo que dice es que lo puñelearon en el Monchopar a él. Cuando nosotros nos avisaron, llamamos a la Cruz Roja para que vinieran a darle los primeros auxilios. ¿Se desconoce las razones de por qué? Sí, estuvieron coordinando con la mamá de él, pues, de que dice que le gusta el Guásimo. Sí. ¿Se desconoce quién fue? No, no dice él. No quiere dar información de quién fue. Esta es la segunda etapa de viabilidad. Vende medicamentos en Azcá y en Marco Bartola. Técnicos en emergencias le brindaron los primeros auxilios para luego remitirlo a un hospital capitalino. Hermano, lo que presenta es una herida cortante, lo que es en la región renal, este, cara posterior, hermanito. Es bastante profunda la herida. Aparentemente no, hermanito. ¿Se lleva al que se está? Al alemán. En un árbol de acacia estrelló su vehículo la ciudadana Iliana Castillo, de 30 años, después que perdió el control en una curva ubicada en el barrio Campobruce del distrito 4 de Managua. Afortunadamente, la fémina resultó ilesa. Salimos al impacto, porque fue un impacto estrondoso, horrible. Y entonces salimos a ver qué era y cuando abrimos la puerta estaba el carro ya acomodado. Si es una joven, pues no podríamos decir qué es lo que le pasó a la joven, si perdió control. Ahí sí, pues no. Afortunadamente resultó ilesa. Gracias a Dios no hay víctimas que lamentar, ni por parte del domicilio, ni por parte de ella, pues porque presumimos que solo andaba ella, una joven. Sí, gracias a Dios no hay víctimas. Prácticamente quedó a pocos metros de estrellarse contra el muro de la vivienda. Sí, contra la casa. Nosotros decimos que eso lo detuvo, ahí el muro que hay abajo. Pero decimos que ahí lo detuvo, pues gracias a Dios no hay daño. ¿Iba sola la muchacha? La joven venía sola. La mujer fue detenida y trasladada al distrito número 4, donde la policía investigaría las causas que provocaron el incidente. Con cámara de Héctor Bonilla en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Una mujer y sus dos hijos resultaron lesionados al ser impactada la caponera en la que se movilizaban por un carro que según testigos, se desplazaba a gran velocidad en el sector exactamente de la pista al mayoreo. Yoselin Rojas con el reporte completo desde Control de Estudio. Buenas tardes, Yoselin, nuevamente. Buenas tardes, Daniela. Y pues ya lo decías, fue la señora Johanna Flores que en compañía de sus dos hijos de 8 y 16 años de edad, pues sufrieron un accidente. Dice de que ella abordó una caponera ahí en el sector de vía de reconciliación y estaba solicitando que la llevara a la pista ahí del mayoreo para ella abordar un taxi y dirigirse al mercado mayoreo porque iba a viajar a Matagalpa. Sin embargo, pues su viaje se vio interrumpido por este incidente. Según testigos, dicen de que un vehículo venía pues ahí haciendo zigzag, venía a exceso de velocidad y provocó pues el accidente. Colisionó por la parte trasera a la caponera en la que esta señora con sus dos pequeños se movilizaba provocando pues el accidente. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que nos brindaban algunas personas que lograron ver lo que ocurrió. Nosotros venimos a ver qué es lo que pasaba. ¿Pero qué es lo que dijo? Pero lo que dicen es que el carrito rojo venía aventajando a diestra y siniestra porque venían varios conductores detrás de él. Dicen que el carrito rojo venía aventajando a diestra y siniestra a quien se le apareció ahí. Entonces, pero como las caponeras caminan a menor velocidad, entonces el carrito rojo le dio por detrás. Entonces, al pegarle a la caponera, entonces la caponera pierde equilibrio. La caponera pierde equilibrio porque es una moto pues realmente demasiado celosa. Entonces, ella pierde equilibrio y agarra para cualquier lado. Una vez que la tocan, agarra para cualquier lado. Ya puede ser la cuneta, una piedra, la caponera agarra para cualquier lado. Sí, Leonel Moreira. Bueno, eran parte de las declaraciones que nos brindaba el señor que logró observar el accidente. Asegura de que el conductor del carro, identificado como Orlando Huembes, de 23 años de edad, dice que el conductor de este vehículo venía a exceso de velocidad y fue donde se dio la tragedia. Ahora, estamos ubicando las declaraciones de Orlando Huembes. Aventajando, no lograste el servicio. La verdad que venía en mi carril izquierdo. Y la caponera se metió. Yo quería aventajar al lado derecho, pero yo no pude. Y fue cuando lo agarré a él. ¿Hacia dónde está ahí? ¿Cómo loco? ¿Cómo estaba? ¿Hacia dónde está ahí? Hacia mi trabajo. Al lugar se movilizó una unidad de la Cruz Roja nicaragüense. Sin embargo, pues, las lesiones fueron leves, por lo que no hubo necesidad de trasladar a estas personas a un hospital capitalino. Cuando llegamos aquí al lugar, bueno, procedimos a atender al niño, ¿verdad? Que nos habían informado que estaba fracturado. Gracias a Dios, pues, no presentan ninguna fractura ni trauma. Se le dio apoyo psicológico, tanto como a la mamá, a su otra hermanita. Todo tan estable, ¿verdad? Van a continuar su viaje. Ellos manifestaban que iban para Matagalpa. Gracias a Dios, todo es tan estable. Solo vamos a agarrar lo que es daño material. Cabe destacar que el hecho ocurrió de la bloquera Howard una cuadra arriba en la pista al Mayoreo. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Regresamos a estudio, Daniela Obando Estrella. Gracias, Yoselin Rojas. Oscar Pineda continúa con más noticias en la edición del mediodía de Acción 10. Así es, Daniela. Delincuentes roban miles de dólares en costosos celulares en una tienda en la ciudad de Chinandega. Detalles en el siguiente bloque de noticias departamentales. El comercio chinandegano fue blanco de la delincuencia la madrugada de este miércoles. Elementos desconocidos ingresaron a la tienda Shopping Cell, ubicada de la esquina de los bancos, 50 metros al este. Su propietario, Lester Muñoz, declaró que los antisociales arrasaron con celulares de última generación. Tenía buena cantidad de celulares ahí. Se llevaron todos los teléfonos. Había hecho nueva inversión. Pues siempre hay teléfonos, siempre hay inversión. No sé, no he hecho el inventario todavía. Se llevaron todos los equipos. Las pérdidas son valoradas en más de 6 mil dólares. Lo que sorprende es que el establecimiento se encuentra en pleno centro comercial de Chinandega, donde hay mucha seguridad, sobre todo privada. La policía investiga el hecho. Para Acción 10, Katia Reyes. Tremendo susto se llevó el señor Noel Polanco, originario del norte de Nicaragua. Luego que arribara Bluefields, a bordo de un camión cargado de la merienda escolar, y minutos después de haber iniciado su travesía de retorno, Polanco sufrió de dolores estomacales, por lo que decidió poner el freno de emergencia del camión y bajarse hasta lograr tranquilizarse. Sin embargo, este medio de transporte fue a parar a un predio montoso en el sector El Pericón, en Bluefields, luego que los frenos le fallaran. El camión se fue solito, se puso al conductor y se puso a hacer sus necesidades, y el camión se fue solito, se le disparó la emergencia y se fue solo al guindo. Solo el chaval quiso agarrarlo de la puerta y lo golpeó, la llanta lo golpeó. Él se bajó porque parece que venía con problemas estomascales, y entonces puso la emergencia y bajó rápidamente, pero cuando él iba un poco retiradito, miró que el camión agarró viaje, entonces comenzaron a seguirlo para ver si lo detenían, y allí fue donde se golpeó el muchacho, pues este. Porque parece que la verdad que fue una falla mecánica, pues, porque la emergencia no funcionó. Los daños materiales fueron leves, poco. En este incidente solo se reportan leves daños materiales. Los testigos aseguran que todo se debe a una falla mecánica. Desde Bluefields, Miguel Ipsandoval, Acción 10. Un conductor en aparente estado de ebriedad estrelló su camioneta contra un tramo de venta de aceites para vehículo, que está ubicado en una de las principales calles de la ciudad de Río Blanco. Estaba ahí en el escritorio haciendo una factura, cuando, revisando una factura, cuando sentí el impacto que pegó la camioneta ahí, y la, yo dije, me botó todo el chinamo, porque se meció todo, me botó todo lo que tenía ahí en las reglas, los filtros, unos galones, y, pues, me salí y solo había sido el frente ahí, que donde pegó en el poste ahí, ahí se detuvo. Según don Miguel Antonio Medrano, cuando salió a ver el conductor, se dio a la fuga. El dueño del negocio espera que el conductor asuma los daños ocasionados. En acción 10, David Mendoza. En total inconformidad se presentó el productor y ganadero Luis Siles, ya que trabajadores de Enatrel cortaron árboles sobre las líneas eléctricas, y estos cayeron encima de la cerca, dañando su alambrado, poniendo en riesgo que sus animales se salgan y se pierdan. Que vienen a arribar las montañas, los montes, por los alambrados privados, sin importarles nada. Eso no es respetar la propiedad ajena, ni los alambrados privados. Entonces, es necesario que respeten, pues, o hagan su trabajo, que tienen que hacer, pues, la luz, yo sé que es importante para la población adentro, pero tener el cuidado de respetar la propiedad ajena. El mismo asegura que ya ha agotado su instancia y no le han dado respuesta a su queja, por lo tanto, tuvo que acudir a los medios de comunicación. Y espera una solución desde la central Managua. Isaías Alcándara, Acción 10, Triángulo Minero. En nuestro espacio de servicio social, la señora Lucía Toruño, viuda de Gutiérrez, e hijos invitan a trigo de misa por el alma del señor Daniel Gutiérrez Parrales, a realizarse los días 26, 27 y 28 de enero, las 5 y 30 de la tarde, en la parroquia Madre de Dios. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. En otras informaciones, bodega consume, incendio consume bodega de pagas para alimento de ganado. Los voladores del barrio Quintarina se encontraban alarmados por las columnas de humo que rodearon la zona del siniestro, originado aparentemente por un cortocircuito. José Abraham Sánchez, nos amplía. Pese a las centenares de paca de ganado almacenada en esta bodega de la Asociación Ganadera Fondilac, los bomberos de la capital controlaron a tiempo el incendio que inició al oeste donde se encuentra ubicado el barrio Quintarina. Los pobladores, por más de dos horas, fueron afectados por el denso humo, pero no se registró ni una sola víctima por intoxicación. Para el monto de esta empresa no es significativo, porque gracias a Dios es una empresa grande, que agrupa como a mil socios. ¿Fondilac cómo se llama? Fondilac, Fondo de la Industria Láctea, Fondilac. Tiene casi 50 años de haber sido criada. Pero bendito sea el señor, porque estaban los extinguidores, se ocuparon todos los extinguidores, y cuando se terminó el último extinguidor venían entrando los bomberos. Gracias a Dios. Sí. ¿Comenzó en la parte oeste? En la bodega de heno, que es para los productores. ¿Ustedes almacenan productos? Sí, pero almacenamos heno, almacenamos medicina, a su vez se alquilan bodegas. ¿Un cálculo? No tenemos todavía, porque todavía está una bodega atrás, de medicina veterinaria, que todavía se está apagando el fuego. No tenemos un cálculo cuánto será. Hay que reconocer que tanto el Benemérito Cuerpo de Bomberos, como la Dirección General de Bomberos, Cruz Roja Nicaragüense y Alcaldía de Managua, actuaron de manera efectiva. No tenemos personas afectadas. Lo que hay es una gran cantidad de concentración de humo. Esto no te permite apagar con rapidez, porque la paca de pasto para ganado, hay que ir removiendo, hay que ir desbaratando alpaca para poder introducir el agua. Entonces es un trabajo que se va haciendo poquito a poco, y obviamente el humo te golpea. Si entras en el cilindro de alto contenido te golpea, entonces nosotros no queremos arriesgar a nuestros compañeros, pues mientras no haya cilindro, pero sin embargo estamos trabajando, estamos ventilando en la parte superior para evacuar el humo, y ese es el trabajo que se está haciendo. No tenemos vía de propagación para otro local, está concentrado en un solo lugar. ¿Cuántas unidades, hablando de los bomberos unificados en total? Tenemos ocho camiones de bomberos y cuatro cisternas de la alcaldía, que es la que los están abasteciendo de agua. ¿Cuánto personal alrededor? 45 bomberos. El incendio posiblemente se originó por un cortocircuito. Este sucedió exactamente en la entrada principal al barrio capitalino Quintanina, con cámara de Erasmo Hernández. José Abraham Sánchez, Acción 10. Perro Pitbull, por poco acaba con la vida de otro perro al que atacó en una calle de Villa Flor Sur. Yerling Marenco nos desarrolla esta y otras noticias en el segmento de noticias WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Continúan los ataques de perros de raza Pitbull. Esta vez, uno de estos casi mata brutalmente a un pequeño perrito que pasaba por la calle, ubicada en el colegio Villa Flor, barrio Enrique Smith. El dueño del agresivo animal tardó varios minutos golpeándolo para tratar de apartarlo. Sin embargo, el otro canino resultó con fuertes heridas en su cuerpo. Me da el que hace mi mamá, me mata mi perro, desgraciado. Es que se tiende la mano. Desgraciado, es prohibido. Como pudo me caer en el colegio también. Testigos en el lugar se encontraban consternados señalando el mal actuar de los amos de estos perros y piden a las autoridades tomen cartas en el asunto para que no ocurran más tragedias. Según las imágenes presentadas el día de ayer por nuestros reporteros de WhatsApp, se presume que los malhechores que ingresaron a robar mercadería en un negocio del mercado de Masaya puedan ser los mismos de este video ocurrido en el mercado oriental el día de ayer. Hombre y mujer vestidos exactamente igual a los del robo de Masaya, por lo que lo más seguro es que en el mismo día estos se trasladan a los diferentes mercados del país a hacer de sus pechorías. Accidente registrado en pista, el mayoreo dejó dos personas con fuertes lesiones en su cuerpo. Según nuestro informante, el conductor del carro rojo venía aventajando carril, por lo que no le permitió visualizar a la caponera y terminó impactándola, haciendo que ésta se volcara. En ella viajaban dos personas a bordo, quienes debido a los golpes serían llevadas a un centro asistencial. Microbusito resulta volcado en el kilómetro 12 carretera a Masaya. Aparentemente, el conductor perdió el control del pequeño vehículo y terminó subiéndose a una cuneta, lo que produjo el volcón. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, solo pérdidas materiales. Para Acción 10, Gerling Marenko. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Humilde familia de San Rafael del Sur pide ayuda para mejorar sus condiciones de vida, principalmente la de un menor de edad que es aquejado de hidrocefalia. Erick Hurtado Urbina nos cuenta. Estas imágenes son evidentes de la dramática y comodora situación en que vive esta humilde familia en la comunidad de La Pante del municipio de Villa del Carmen que urgenles, ayuden con la leche especial y medicamentos para su niño de 18 meses de edad que sufre de hidrocefalia. Yo le hago un llamado al alcalde de Villa del Carmen, al presidente y a la Rosario Murillo que por favor me ayuden ya que somos de bajos recursos y mi niño necesita, él necesita leche, la pediachur, en cual también usted sabe que es cara y calcigenol, pamper, donde cual yo no puedo comprárselo. Realmente esta sencilla casa de plástico y sin usado no presta las condiciones para esta familia por lo que necesita, les apoyen a construir una vivienda digna. Que por favor me ayuden con una casita ya que está bien. Bueno, ahorita con los vientos, que conté más con el agua, como era, era un pascón, como se metía y más con este niño enfermo. Al llegar a realizar este servicio social fue notorio que en su cocina no tenía nada para alimentarse, lo que confirma la pobreza y miseria que sufren, por lo que también urgenles, ayuden con alimentos. Para ayudarle a esta humilde familia, ellos viven en el sector conocido como Las Parrillas de la Comunidad Elapante del municipio de Villalcarmen o bien llamar a Doña Celia Sánchez Castro al celular 81-48-84-26. Recuerden que Dios bendice a la verdadera ley y la mejor forma de demostrar el verdadero cristianismo es ayudando al más necesitado. En Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Definitivamente son muchas las necesidades que tiene esa familia que hoy necesita de nosotros. Reiteramos el número telefónico. Si usted desea colaborar con ese caso, por supuesto, 81-48-84-26. Repito, 81-48-84-26. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Continuamos con nuestras informaciones. Aumenta el número de denuncias por mala atención, desabastecimiento médico de las empresas médicas previsionales. Mario Medrano con los detalles. Los que cotizan al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se quejan constantemente de malos tratos en las empresas médicas previsionales. También deploran la mala calidad y la cantidad reducida de medicinas que reciben para atender sus problemas de salud. Casos de trabajadores, ¿verdad?, de que son mal atendidos. Casos de trabajadores también que no le dan el medicamento adecuado y que solo están dando acetaminofén, pues hay mala atención. Y el otro problema que tenemos también es que muchas enfermedades que son laborales las miran como enfermedad común, en vista pues que aproximadamente solo hay como 8 médicos del trabajo. En realidad hay muchas quejas, mala atención, no hay un esculteo médico perfecto. Ahora solo el médico viene, te agarra, te observa y no te escultea, no es como antes que sucedía cuando esto lo hacía verdaderamente el Seguro Social. Hoy no. Es un examen, digamos, superficial. La ley dice que debe haber un fiscal del Seguro Social en cada clínica provisional, en lo cual no existe ningún fiscal ahí. Vos vas a cualquier clínica provisional para no hacer campaña, pero no encontrás a un fiscal del Seguro Social. En las próximas semanas se conocerán las acciones que gremios sindicales emprenderán para hacer valer sus derechos. Los trabajadores que se sienten que es su empresa de previsión médica no son bien atendidos, llamaríamos a desafiliarse a la empresa de previsión médica. que están mal atendidas, pues nosotros tenemos aproximadamente 25 mil trabajadores que estarían dispuestos, ¿verdad?, a desafiliarse y afiliarse a las empresas de previsión médica que den mejor atención y calidad. El número de quejas admitidas por el Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor contra Empresas Médicas Previsionales se duplicó en 2017. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano. Ahora les presentamos un bloque de denuncias a cargo de Soraya, Mallorca. Desesperada se encuentra la señora Miriam Mendoza Zamora, originaria de Ciuna, ya que según ella, su expareja no cumple con el acuerdo firmado en los juzgados de dicho departamento, en que se le asigna el cuido de las niñas. Evelio es el papá de las cuatro niñas que tengo. Tenemos un acuerdo en el juzgado de Ciuna, en el de violencia, que yo le iba a prestar las niñas el sábado y domingo, pero solo en el día y no las iba a llevar a la casa de él, donde vive con su mujer. Y el 31 me anduvo toda la noche de bar en bar a las niñas chiquitas, bien borrachas. Mendoza asegura ser amenazada por su expareja y cónyuge de este, por lo que teme por su vida y de sus pequeñas. Ahorita tengo unos mensajes donde ella me ha estado mandando un mensaje, diciéndome que su familia me está esperando. Incluso el día que salimos de la policía con las niñas, él me dijo, te vas a morir, maldita perra, dije la gran puta. La mujer me dice que me va a echar a la familia para que me maten, que me van a mandar a matar aquí. Yo tengo mucho miedo, una vez me tiró balazo, otra vez llego con una pistola siempre, pero un cuñado mío se metió. Ella espera que las autoridades competentes pongan carta en el asunto. Tres años tiene doña Bernarda Cardoza de haber firmado un convenio de pensión alimenticia con su expareja, papá de su pequeña de cuatro años con quien acordó en el Ministerio de la Familia pasarle la cantidad de 1.200 córdobas mensual. Al padre de mi hija, el cual él no quiere apoyarme en nada, él no quiere respetar lo que íbamos quedando en mi familia. Él le quiere dar lo que él quiere a la niña, o sea, no es lo que ahora, él quiere darle 600 pesos, solo 600 córdobas. Cardoza aduce que Álvaro González cuenta con un trabajo estable y aún así no cumple con lo estipulado. Él tiene un taxi que es de él y otro que le está trabajando en una cooperativa. Tiene, sale en tres turnos. El año pasado, al menos 33 hombres fueron condenados en la capital por no pagar pensión. Las sentencias en estos casos van desde los seis meses hasta los dos años de cárcel, según el Código Procesal Penal del país. Con imágenes de Ramiro Delgado para Acción 10, Soraya Mayorga. Muchas han sido las personas que sin dudar un instante apoyan las historias presentadas en Acción 10, demostrando así su confianza y llevando ayuda a quienes la han solicitado. Marjorie Jarkín nos informa. Pese a las dificultades que ha vivido en los últimos meses, Genoveva Ruiz aún mantiene su fe puesta en Dios y en quién le ha dado ayuda en estos momentos de su vida. Don Víctor Rosales, junto al jefe de prensa de Acción 10, la visitaron para entregarle un donativo. Quiero decirle a la población, verdad, que aquí le traigo una ayuda de un amigo de Masaya, el Santa Claus de Masaya, que es don Evarito. Se lo mandó desde que me vio la noticia. Y invitar a la población y a los vecinos que le vengan a comprar a Genoveva. Y se le robaron, les cuento, se le robaron más de la mitad de la ayuda que yo le traje. Yo le agradezco mucho a todos, verdad, a Mauricio, a usted, a Dios que me los ha puesto aquí en camino y al Santa Claus que está en Masaya también y que, bueno, le digo a las personas tal vez, me vengan a decir, mire, yo he hecho el esfuerzo de mi amiga, me puso las cositas a poner, a ver si se puede vender algo, pero todavía aquí seguimos luchando. Ella, a pesar de estar en silla de ruedas, tiene que velar por su hermana Silvia, que no se vale por sí sola. Si desea seguir apoyando a Genoveva Ruiz, puede comunicarse al teléfono 8504-1574. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Jarquín. Estamos seguros del gran corazón que tienen ustedes, nuestros amigos televidentes. Por eso vamos a dar nuevamente el número telefónico para que usted pueda colaborar con Doña Genoveva. 8504-1574. Tenemos más servicios sociales con Yoselin Rojas. Yuri del Carmen Paz, de 28 años, es madre de dos pequeños niños de 20 meses y 7 años de edad. Ella apela al corazón de usted, amigo televidente. Ante nuestras cámaras expresó su angustia de no tener dinero para poder alimentar a sus hijos. Dice que trabaja lavando y planchando, pero que es muy poco para cubrir sus necesidades. Y sumado a esto, no cuenta con una vivienda. Buscamos cómo pagar aquí con ella, pues ella sale a vender a la abuela con los niños. Pero esa niña de ella es un niño perro, un chachito también. Y ella pues así como la mira. Yo no puedo porque yo soy pobre, y no trabajo porque soy un perro. Y ella sale ahí, voy a ver donde cocina, y abuela. Cocina en el suelo, nada más porque no tenemos nada. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir con ella? Ella tiene tres meses, la pobre está aquí. De estar aquí. Sí. Yo no puedo más, yo no puedo más porque no puedo. Ella no tiene marido, no tiene quien le ayude. ¿Y usted aquí con quién vive? Solo con ella. No tengo ayuda de nadie, yo necesito que me ayude. Apóyeme, por favor. ¿Tampoco tiene dónde vivir? No tengo dónde vivir. Ella me da dónde estar aquí, gracias a Dios. Hay gente buena en este mundo. Ella me da un lugarcito donde vivir. No tengo camas. No tengo colchón, yo duermo en una colchoneta. Sí. ¿Qué tiene? Ella tiene puntos, puntos, no es neumonía porque yo ya la llevé, pero ella tiene puntos de neumonía porque es como crónica porque cuando ella nació ya será sanita. Para los cuatro meses, como usted se va a andar vendiendo abuelas en los semáforos, el sereno y la lluvia, parece que ella me le hizo daño. Yo la tuve en el alemán, nicaragüense, en ese hospital. La tuve internada. ¿Y un papá de este, de los niños? El papá de este niño no existe. Nunca me ha ayudado, toda la vida he sido padre. Madre para mi niño. Si en su corazón está apoyada a esta mujer, usted puede visitarla en el barrio Vía Israel. Frente a la iglesia, Dios está aquí, ubicada del Bar Money, tres cuadras y media arriba. O bien puede comunicarse al número 8293-5261 con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Jocelyn Rojas. Reiteramos nuevamente el número telefónico. Si te quiero ayudar a esta familia, el 8293-5261. 8293-5261. Continuamos con más noticias. La policía investiga la muerte de un hombre de 45 años que esa mañana fue encontrado muerto en el cuarto de un hotel ubicado cerca de Plaza Inter. Detalles en el siguiente reporte. El ciudadano Guillermo F. Jain, la madrugada de este viernes 26 de enero, llegó a este auto hotel a bordo de un microbus, supuestamente acompañado por una joven de identidad desconocida. Ambos se encontraban en estado de ebriedad, pero la joven, horas más tarde, abandonó el hotel. Cruz Roja Nicaragüense recibió una llamada, eso es aproximadamente como a las 10, 10 y pico de la mañana, donde nos estaban solicitando que vinieramos a valorar un paciente que se encontraba en el lugar, en lo que es el auto hotel. Cuando nosotros venimos, pues, contratamos que el paciente ya no se encontraba con signos vitales, por lo cual, pues, se procedió, tanto como los dueños de, amablemente, pues, del lugar, se dieron, pues, que se hicieran contacto con las autoridades de la policía. Entonces, cuando nosotros entramos, pues, lo que contratamos dentro de la habitación, que se encontraba un paciente de cubito supino, boca abajo, y ya no tenía, pues, signos vitales. ¿Exactamente de qué falleció? Pues, no podemos decir directamente, porque desconocemos hasta que esa investigación la hagan por medio de un examen o peritaje que hagan tanto las autoridades policiales como la va a hacer medicina legal. ¿Andaba solo él? ¿Qué le dice? Bueno, aparentemente nosotros lo encontramos solo, pero se maneja que posiblemente haya estado con alguna pareja. Ante las sospechas que el ciudadano murió de un infarto, o posiblemente por exceso de licor, o algún estupefaciente, peritos de la Policía Nacional ordenaron trasladar su cadáver al Instituto de Medicina Legal. La Policía Nacional, aún no se sabe de dónde es originario, el hecho sucedió 50 metros al sur del Hotel Intercontinental. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. La Central Sandinista de los Trabajadores insiste en su propuesta del 11% como incremento al salario mínimo, y reitera su preocupación por el incremento en varios artículos de la canasta básica. Mario Medrano con los detalles. El precio de la libra de queso que supera los 80 córdobas en pulperías populares, la cajilla de huevos que ronda los 140 córdobas, y el último incremento en el precio de los frijoles, son solo algunos de los productos de la canasta básica que serán sencillamente inalcanzables de no concretarse un aumento digno en el salario mínimo nicaragüense. El salario mínimo para el sector eléctrico está por los 6.800 córdobas. Si tomamos en cuenta que ahorita el costo de la canasta básica anda por los 13.400 córdobas, esto quiere decir que la cobertura es por debajo del 50% del costo de la canasta básica. La propuesta de la Central Sandinista de los Trabajadores, que fue la primera que se anunció y que se formalizó también ya ante el Mitra, es del 11%. Y eso lo estamos basando en los números que el Banco Central, como fuente principal de información que establece la ley, es el resultado de lo que se está dando en la economía. Tasa de crecimiento, tasa de inflación, una tasa de crecimiento del 5.2% y una tasa de inflación del 5.68%. No vamos a poner una cifra que se convierta en un obstáculo final o un obstáculo insalvable que nos podamos sobrepasar para poder lograr el consenso. El próximo jueves continúa la discusión entre el gobierno, sindicatos y empresa privada. En el 2017 se aprobó un incremento de 8.2% dividido en dos semestres. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público y la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua firmaron un consenso de ajuste salarial para los trabajadores del sector educativo, que beneficiará a 63.563 maestros. No podemos decir si es suficiente o insuficiente, creemos y hemos reiterado que un tema muy importante con relación a la educación es la calidad. Y el elemento principal, el insumo principal de la calidad educativa son los profesores. Entonces, profesores mejor pagados debería asegurar que sea un sector más atractivo para que más gente se dedique a la docencia y pueda reducirse el empirismo y mejorar la calidad. Un maestro de primaria ganará 8.500 Córdobas, el de educación especial 8.600 y los de secundaria 9.000 Córdobas. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano. Ahora les presentamos un bloque de noticias sociales departamentales. Productores de la zona norte del país continúan aplicando nuevas medidas amigables al medio ambiente y de mayor rentabilidad. Este es el caso de los biodigestores, donde el estiércol del ganado se convierte en combustible. Bueno, para mí significa un gran logro tener este proyecto de esta envergadura. Porque sé también que va a ser de buen útil beneficio, ¿verdad? Rentable para la finca y además de eso también que damos más mano de obra. Promoción de la tecnología y tratar de brindar al productor opciones de calidad en cuanto a mejor forma de vida, contribuir al medio ambiente en cuanto a resiliencia y al cambio climático y también de alguna manera pues que ellos puedan ver beneficios económicos a través de la recuperación de inversión que ellos hacen. Este programa de apoyo a los productores a través del SNB lleva seis años y está en su etapa de cierre. Este sistema ha aportado mucho al desarrollo de la ganadería en Nicaragua. La Asociación de Ganaderos pretende continuar en colaboración con sistemas de biobolsas y además de que tenemos la base de datos de los albañiles que trabajan en el sistema de bobo fijo. Yo le digo a la gente, ¿qué opino? Vale la pena. El SNB ha dado un incentivo a los productores, además de las capacitaciones, para instalar estos biodigestores. En Ginoteca, Eduardo Montenegro, Chavarría, Acción 10. La conclusión del proyecto de adoquinado de los 29 kilómetros de la carretera que conduce de Estelí hacia San Juan de Limay y que permitirá un mejor acceso y atraerá más el turismo, es uno de los principales retos que ha asumido la alcaldesa de este último municipio, Flora María Mendoza, al inicio de su segundo periodo de forma consecutiva. Continuar fortaleciendo nuestros proyectos, programas, como lo es el programa principal en salud, educación, agua y saneamiento, el turismo. Es uno de los puntos primordiales para este municipio, sabiendo que vamos a partir desde la construcción de estas 29.9 de carretera. Estas declaraciones la brindó la Edil de Tendencia Sandinista de San Juan de Limay durante la toma de posesión junto a los demás miembros del Consejo Municipal, quienes también se comprometieron a trabajar por el bienestar del municipio, sin distingo de credo político o religión. La petición de las personas en las comunidades en los caminos, letrina, que en este periodo del 18 al 2022 se les va a dar respuesta. Por ahora este municipio, el cual posee un atractivo corredor turístico llamado Las Gordas, es el único en el departamento de Estelí que no cuenta con su carretera adoquinada, pero se espera que muy pronto este esperado proyecto sea una realidad. Con imágenes de Jorge Solís en San Juan de Limay, Juan Francisco Dávila, H1-10. Con el propósito de prevenir los accidentes de vehículos, la Policía de Tránsito de San Rafael del Sur y la Alcaldía Municipal sostuvieron un encuentro con los taxistas del municipio, donde se les hizo ver lo imprescindible de conducir con precaución, cumplir con las leyes y asimismo acordaron que en los próximos días se realizará revisión mecánica a todos los automóviles de servicio selectivo. Sábado y domingo, compañero, a las 8 de la mañana en El Ollo, para que revisemos el estado mecánico de los vehículos y documentación. Recordemos que ya viene el plan colegio y no queremos accidentes de los niños. Los taxistas expusieron inquietudes para que las autoridades tomen las medidas pertinentes contra un taxi pirata y el exceso de pasajeros con que circulan las mototaxis. Dice la circulación de la mototaxis que son tres pasajeros. Así dice. Sin embargo, si ustedes en la mañana se van hacia San Pablo, van a ver compañeros taxistas en sus taxis parqueados allí, y las mototaxis como aquella hormiguita cargada van con cinco pasajeros más el chofer seis. Les informó en Acción 10 Eric Hurtado Urbina. Oscar, en nuestras instalaciones tenemos estas llaves de un vehículo marca Hyundai. Por supuesto tiene un llavero del Fútbol Club Barcelona. El dueño puede venir a Canal 10 a retirarnos. También tenemos en nuestras instalaciones cédula de identidad de Macy Milia Rivera, William José Méndez Carrión y Víctor Alejandro Espinosa. También el señor César Antonio Saragón Díaz perdió toda su documentación. Si usted tiene alguna información, por favor, hacerla llegar a nuestras instalaciones. Hacemos una pausa y ya regresamos. Más noticias. El río Tamarindo, jurisdicción de la Paz Centro, sigue creciendo en contaminación de heces fecales. Detalles con Luis Padilla, Mejía. El río Tamarindo fue uno de los balnearios turísticos más concurridos del Departamento de León. Lamentablemente, ahora es uno de los ríos más contaminados con heces fecales del occidente del país. Bueno, el río está contaminado desde mucho tiempo, porque la verdad que estoy aquí, que son 21 años de estar aquí, aquel tiempo todavía no habían tantos tubos de aguas negras en el río. Pero luego, como unos 10 años para acá, se han dado muchos problemas, muchos tubos han metido para que caiga el agua del desperdicio al río. Y ahora, pues, aquí nomásito por restaurar hay un caño que cae el río también. Todos los turistas vienen a bañarse y a comer de un pescadito, pero lo comen mal porque la agua está contaminada. En los últimos siete años, la contaminación, con la caída de aguas negras procedentes de la ciudad de la Paz Centro, se aumentó al recibir de forma directa las aguas negras y basura que descargan algunas familias del poblado del Tamarindo. Están desaguando las aguas negras, hay sumideros, y esto contamina directamente, pues, la agua, contamina la alimentación, y el río, pues, desagua en el estero, que es donde se bombean aguas para la producción de la sal, y, bueno, esto es letal para nosotros. Los efectos ya son visibles con la aparición de enfermedades butáneas, como estos niños que tienen hongos en su pie por haberse bañado en el río Tamarindo. Es probable que esas aguas extendieron su contaminación a las salineras ribereñas del lugar y a los pesas sustraídos de ese río. Vulgarmente, con perdón de ustedes, de ñañas se hallan en el río, y hay que ir a tomar esos videos bien, bien en el río para que miren en esas montañitas que se miran a mediación del río cómo se hallan las bolsas de cochinadas. Entonces está bueno que tomen los videos de casa a casa, lo haría el río, para que sepan y entiendan a la gente que tienen que meterse en la cabeza que ese es un río, que es una contaminación que están acarriando para las criaturas, tanto para las criaturas como para las adultas, ¿verdad? porque, y al irse el agua, ¿de dónde vamos a agarrar? Tenemos que ir al río, y tenemos que hacer un hoyo y tomar agua para poder seguir adelante. Se espera que las autoridades correspondientes y los pobladores del lugar se preocupen por salvar ese río. En la Paz Centro, Departamento de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. A continuación nos dejamos con nuestro segmento empresarial a cargo de Francisco Banegas. Claro, en alianza con Vaz Latin Nicaragua, premió con más de 200 mil córdobas y certificados de compra en librería San Jerónimo a los ganadores de la promoción Ponele Diversión a tu Navidad con los premios que te trae Club Claro. Consistía en que todas las personas que enviaran un mensaje en la marcación 82-82 con las palabras más, gana, día y ajá, quedaban automáticamente participando en la dinámica. Me siento muy contenta y muchas gracias a Claro y seguir adelante con Claro, que Claro sí cumple. En esta promoción participaron los clientes pospago, prepago y cuenta controlada que se suscribieron al Club Claro Regalón. Este 2018, CINSA marca tendencia con la inauguración de CINSA Design Rivas, enfocado en atender de manera integral a clientes finales, desarrolladores de proyectos hoteleros y zonas residenciales del departamento. 100% capital nicaragüense de la familia Silva y año con año estamos empezando lo que es ampliaciones del 2018 con esta tienda. En el año 2017 se hicieron entre ampliaciones y construcciones 5 tiendas y en el 2018 estamos empezando con CINSA Design Rivas y más lo que vienen de proyectos para este año. CINSA Design está ubicada en el kilómetro 109 de la carretera Panamericana Sur y los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y fin de semana de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La tienda lo ofrecemos por ambientes, ofrecemos lo que es la sala, comedor, los baños, los acabados cerámicos, iluminación, su ventilación, de manera que de principio a fin podemos llevarlo de la mano a nuestros clientes. Macesa realiza alianza con la empresa mexicana Motocom, dedicada a la importación y comercialización de repuestos y accesorios para vehículos de dos y tres ruedas. La alianza que se está haciendo sabemos de los nuevos productos que trae hoy Motocom para el mercado nicaragüense y sabemos que vamos a cubrir otros segmentos de mercado con nuevas oportunidades, con precios accesibles. El compromiso es de ofrecer productos de alta calidad, con garantía, con certificaciones. En los diferentes puntos de venta se tendrán repuestos y accesorios de alta calidad provenientes de fábricas de España, India, Colombia, China, Italia, Francia, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán. Con imágenes de Juan José Ocejo para Acción 10, Francisco Banegas. La Fundación para el Desarrollo Económico y Social Funides y la Asociación de Exportadores y Sindicatos Nacionales valoran la posible modificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Detalles con Mario Medrano. La revisión de tratados económicos internacionales de Estados Unidos con otros países como el nuestro, comentada constantemente por el presidente Donald Trump, es un escenario muy cercano para economistas nacionales. Si acaso nos sentamos, pronto será para discutir la modernización del acuerdo, no necesariamente de renegociación. ¿Qué cambió, por ejemplo, en el sector? Bueno, eso creo que lo veremos más adelante, pero realmente tiene que ver con los rubros sensibles, tiene que ver con los rubros sensibles. Hay que hacer una evaluación en el sector agrícola de que si el tratado y el sector ha evolucionado de la manera en que se pensaba, si los acuerdos internacionales, por ejemplo, dentro de la OMC tuvieron el desempeño que esperábamos 10 años atrás, o 15 años atrás, y sobre eso habrá que hacer una evaluación y ver si hay cosas que retomar, por ejemplo, la salvaguardia especial agrícola. Si Estados Unidos ha estado discutiendo el tema del NAFTA con sus aliados del norte y hay dificultades, esas dificultades después se nos pueden trasladar también a nosotros en el marco de una revisión del Tratado de Libre Comercio de ERECAFTA. Entonces, mi llamado es que las fuerzas vivas, las fuerzas productivas del país, tenemos que sentarnos a revisar y a discutir este tema y no estar esperando entonces a última hora que nos venga una decisión del principal mercado de la economía nacional como es el de los Estados Unidos y que nos vengan a afectar a los sectores productivos y que eso genere que se reduzca inversión y que se reduzca empleo. El fantasma de la deportación que podría afectar a más de 5 mil nicaragüenses también es un problema relativo y no tendría una repercusión en la economía nacional. Se habla pues de 5 mil 500 familias y que la eliminación de este beneficio temporal supone un problema de orden de separación de familias potencialmente, etc. Sin embargo, hay que recordar que existen centenares de miles de nicaragüenses en Estados Unidos y que por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente económico, el impacto no sería tan grande. Si es desde un punto de vista humano, naturalmente estamos hablando de 5 mil 500 personas. El 68% de las remesas familiares provienen de Estados Unidos, lo cual equivaldría a aproximadamente unos 950 millones de dólares. Estas reflexiones se compartieron durante una conferencia convocada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, encuentro en el cual se compartió la situación y proyecciones de la economía nacional con sindicalistas. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Antes de finalizar nuestra edición, tenemos felicitación para Jessica Navarrete por cumplir un año más de vida. Muchísimas bendiciones para ella. También saludamos de manera muy especial a Lina Mayrena y a Feseja Hoy, un año más de vida. Los saludos van hasta el Distrito 7. Les saludan sus compañeros. Así llegamos al fin.